El Real Madrid ha preguntado por la situación de Alfonso Davies en el Bayern de Múnich. El club bávaro sabe que el futbolista no tiene intención de renovar su contrato y por ende estaría interesado en un posible trueque, vamos a llamarlo entre comillas, por Ferland Mendy y Alfonso Davies se iría al Real Madrid. Están diciendo varios medios de comunicación. Sería un movimiento brutal para el club blanco, así que ponte cómodo porque te lo cuento en breve. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando hace un momento, hay información sobre el Real Madrid, fichajes Alfonso Davies y un posible trueque, como Mendy, aunque no es un trueque al uso. Les voy a comentar brevemente qué se está hablando porque lo he informado a José Félix Díaz. Pero además hay otras fuentes que están dando por hecho, el hecho o algo de la redundancia de que el Real Madrid sí preguntó por Alfonso Davies, que no quiere decir que lo vaya a fichar. Sencillamente tocaron la puerta de Davies a ver si había alguna posibilidad. Es lo que se sabe, ya les voy a contar en breve más o menos qué se sabe al respecto. Así que vamos a arrancar rápidamente hablando de muchas cosas porque realmente hay poco que añadir en cuanto a lo futbolístico, obviamente de la temporada finalizada, que es el partido de la UEFA Champions League que se disputará la próxima semana. Por cierto, ayer les había dicho que la cámara se me había rayado y que había pedido otra. Esta no es la cámara nueva, es la cámara vieja, pero le quité como un papelito que estaba ahí que era lo que estaba rayado y bueno, el cambio fue bestial. Igual ya había comprado la otra cámara que se supone debe llegar mañana, así que no importa, no hay problema. Pero fíjense que ayer hice un video con una imagen horrible por andar creyendo que se había rayado la cámara y lo que tenía era un papel. Pero bueno, ya no nos vamos a centrar en eso, vamos a centrarnos en lo que les digo porque hay varias informaciones. Una de ellas, y me parece bastante llamativo, es que según varios medios de comunicación, el tema este de Koi Havers, lo ha informado el diario Bild, que está dando bastantes informaciones relacionadas con Havers, sobre todo con el futbolista alemán del Chelsea, y es que ya lo habrían tasado en aproximadamente 60, 50 o 60 millones. Entonces, es un movimiento que el Real Madrid tiene como prioritario, dado después de la salida de Marco Asensio, que era un futbolista que metía algunos goles importantes en liga, que podría ser perfecto para este tema de rotación. Así que el Real Madrid, al parecer, tiene eso entre ceja y ceja. Al menos el fichaje de Havers no puede que sea la máxima prioridad, pero sí es algo que es muy probable que tengan en mente y que a mí me convence siempre y cuando Havers no sea el fichaje estrella, no sea el fichaje titular para el 9 del Real Madrid la próxima temporada. Lo que sí parece que es una prioridad para el Real Madrid, y ha comunicado Mario Cortegana, es el fichaje de Harry Kane. Perdón, Harry Kane, que es un futbolista que ustedes saben que a mí me vuelve loco, lo he dicho muchas veces y lo he comentado con ustedes aquí desde hace muchísimos días, muchísimos meses, cuando estábamos hablando en directo de cosas así, siempre dije que mi fichaje predilecto para mí debía ser Harry Kane. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Harry Kane cuadra perfectamente en el estatus, entre comillas, estrella que de pronto está buscando el Real Madrid. Existe la duda de que pueda o no pueda funcionar como futbolista del Real Madrid debido a que hemos visto otros casos de futbolistas ingleses que no han salido del todo bien, eso hay que reconocerlo. Lo cierto es que a mí me encaja perfectamente por un tema tan sencillo como que es un crack y que seguramente nos va a meter muchísimos, muchísimos goles. Así que por mi parte no tengo ninguna duda en el aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Mario Cortegán ha dicho que ya, pese a todo el tema que había pasado, todo el revuelo que había causado lo de Karim Benzema, Ancelotti, Florentino y José Ángel habían tenido una reunión en la que se había comentado, entre otras cosas, que la prioridad debería ser Harry Kane y Ancelotti lo habría pedido. Así que es un gran paso, no estoy diciendo que lo vayan a fichar, pero creo que es un gran paso. El hecho de que Ancelotti, que es la información que hay a día de hoy, de 5 del mes de junio, que el hecho de que Ancelotti le haya dicho a Florentino Pérez Flopper, quiero a Harry Kane y mi equipo, ya es un paso más adelante y para mí sería un fichaje espectacular y estelar. Bien, ahora que ya sabemos más o menos cuál es la prioridad del Real Madrid, según Ancelotti, creo que estamos totalmente de acuerdo. También si hay una información de que el Tottenham estaba pidiendo una millonada, 100 libras esterlinas al Real Madrid para traspasarle a Harry Kane, un futbolista que termina contrato la siguiente temporada y que está en la retina de todo el madridismo, lo que había sucedido recientemente con el fichaje de Hazard, que también le quedaba un año de contrato, que venía de la Premier League y que terminó siendo absolutamente horrible. Pero bueno, entonces no podemos dejar de fichar porque nos vamos a comprometer. No, no creo que sea ese el caso y creo que el Real Madrid debe ir por este fichaje. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Creo que 100 millones o más es exagerado. Para mí el Real Madrid tiene la opción de negociar. Le queda un año de contrato. El Tottenham no quiere vendérselo al Manchester United. Hay varias cosas de las cuales el Real Madrid se puede aprovechar. Así que muchísimo ojito con ese tema de Harry Kane, que yo creo que cada día que pasa va cogiendo más fuerza. Y ya sabemos que la prioridad de Ancelotti, o al menos es lo que se ha hablado en la reunión, es meter a Harry Kane en el vestuario del Real Madrid la próxima temporada como máxima figura, máxima estrella y todo el tema del proyecto. De todos modos, en este momento del video me gustaría que pausaras, comentaras qué te parece el fichaje de Kane por alrededor de en torno a 80 o 100 millones. Creo que es un precio asumible en cuanto a calidad-precio. Y qué les parece el tema de Havers de 50 o 60 millones. También está por ahí por el aire que esta puede ser la semana de Jude Bellingham y que parece que esta semana podría unirse al Real Madrid. Vamos a cerrar hablando de Alfonso Davies que lo comentó José Luis José Félix Díaz y que lo ha empezado a repartir información en todo el mundo. Cada quien tiene sus hipótesis, sus informaciones. Pero en concreto prácticamente esto es lo que hay. Así que bueno, les leo rápidamente lo que tengo acá. Dice, el Bayern plantea una operación Davies-Mendy para ya mismo. Saben que en 2024 se irá Davies y quieren que el Madrid pague más y llevárselo ahora mismo. A cambio, quieren sí o sí fichar a Ferland-Mendy. Aún no hay cifras de la operación que serían individuales sin ningún tipo de resta. Es decir, que serían dos operaciones diferentes si el Real Madrid decide vender a Mendy. Y por ende, firmar a Davies tendrá que, según la base inicial de las negociaciones y la información de Real Season, que es una cuenta de Twitter que maneja bastante información. Entonces, sería 80 millones de euros por Alfonso Davies, que es bastante elevado. Y el Bayern estaría ofreciendo, o el Madrid podría haber tasado a Ferland-Mendy en 30 millones. Es decir, que es una operación que le va a salir al Real Madrid por alrededor de 50 millones sin meter los salarios. Entonces, es complicado. Sí, creo que es un futbolista y estuve conversándolo con algunos amigos en el grupo. Muchas personas coinciden en que Alfonso Davies ha tenido muchos problemas físicos pese a lo joven que es. Pero, ¿cuántos partidos se perdió Ferland-Mendy la temporada pasada? O sea, habrá que estudiar absolutamente todos los movimientos. Pero la información es esa. Y repito, no hay una información de que Alfonso Davies va a venir a jugar al Real Madrid para que no se me malinterprete. Pero la información es que el Real Madrid ha tocado la puerta del Bayern. Le ha dicho cómo está la situación del lateral izquierdo. Le dijo, bueno, el Bayern sabe que en 2024, en el siguiente verano, le quedará un año de contrato. Y por ende, no podrá venderlo mucho más elevado. Es la información. El Bayern sabe que Davies no tiene intención de renovar su contrato. Entonces, quieren aprovechar de venderlo este verano para que el siguiente verano no tengan que venderlo a un precio muy bajo como pasó con el caso de Toni Kroos. Que, por cierto, si tenemos esa cuestión ahí en la mente, podemos pensar que el Real Madrid le puede salir perfecto la idea de fichar a Alfonso Davies. Y ojalá salga tan bueno como el fichaje de Toni Kroos. No sé. Yo no me fío de nada, absolutamente nada. Yo sencillamente trato de transmitirles las informaciones que hayan. Y ustedes, por supuesto, se encargarán de decirme en los comentarios qué les parece todas estas informaciones. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Like, suscripción, absolutamente todo en los comentarios. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao. Gracias por ver el video.